Estamos interactuando con varios amigos, colegas, Sergio, para usted, ¿qué representa que Bucaramanga por segunda ocasión en su historia vuelva a la final del fútbol colombiano? Le voy a decir algo, Fernando, usted es amigo, cuando tuve el cáncer hace cinco años, le pedí a Dios dos cosas, que me dejara ver a mi hijo bachiller, y la otra, que me dejara ver el equipo campeón. Usted sabe que me cambió mi voz, que me han dicho de todo, pero ¿sabe una cosa? Esa alegría no nos la quita nadie, es una alegría de exploración. Llevo 45 años viendo este equipo, y no saben la alegría que tengo. En el 97 fui como hincha, es la primera vez como periodista que llegamos a una final. Es hermoso.